Bueno, estamos con Pape Diop, tres jornadas consecutivas marcando. Hoy el gol no ha servido de mucho, salvo para dejar esa imagen buena con la que se va el equipo, a pesar de no haber conseguido la victoria. Sí, la verdad que hemos hecho un buen partido. Creo que el primer gol lo podríamos haber evitado, pero al final es un muy buen equipo. Por eso van segundo en la liga y nosotros hemos intentado crearle problemas. Hemos tenido alguna que lo podíamos meter para empatar el partido, pero bueno, al final perdemos, nos cortan la racha. Pero bueno, ya está, ya pensamos al siguiente partido. ¿Os vais dolidos o salís un poco reforzados, como digo, por esa imagen positiva de lucha hasta el minuto 90 de cara a conseguir el objetivo, la permanencia? Bueno, nosotros salimos para ganar siempre, sea cual sea el rival. Entonces, no estamos contentos porque hemos perdido, pero bueno, yo sé que jugando así como hemos jugado contra ellos, ganamos cualquier equipo. Ahora nos toca ir al Levante, un equipo de nuestra liga, para intentar llevarse los tres puntos y estar más tranquilos. Si se gana ahí en Valencia, ¿os veis salvados ya? No, yo creo que daremos un paso gigante, pero todavía estaremos ahí, pero ganar ahí dejaríamos el rival más tocado y nosotros estaríamos con 39 puntos, que yo creo que estaríamos mucho más tranquilos. Perfecto, gracias y suerte. A vosotros, gracias. Bueno, estamos con Pau, el portero. Hoy encajaste tres goles, pero la imagen del equipo yo creo es buena, ¿no? La afición se ha ido contenta con el equipo porque habéis luchado hasta el minuto 90. Bueno, tampoco creo que se vayan contentos después de perder, pues sí que es verdad que el equipo ha competido el partido, que ha estado hasta final luchando y creo que el 1-3 tampoco es muy real. El 1-2 nos ha matado un poco, se han cerrado ellos muy atrás y a partir de ahí ha sido muy complicado crear ocasiones de gol. ¿Qué le ha faltado al equipo para poder dejar ese 1-0 que habéis conseguido adelantaros en el marcador? ¿Qué le ha faltado al equipo para mantener el resultado? No, sí que es verdad que nos han empatado una jugada un poco aislada y el 1-2 ha perdido un saque de banda, ¿no? Muy puntuales, pero si no estás concentrado, tienes que estar atento a lo que vas pagando con todo ese equipo y al final no ha podido ser, ¿no? Nos toca pensar ya en Levante, que es un rival muy directo para nosotros y ahí intentar ganar el partido para estar un poco más tranquilos. Nos decía antes Abraham que si seguís jugando así no sufriréis. Ahora toca ir, como bien dices, a Valencia contra el Levante, un rival directo. Si ahí se gana, la permanencia está casi conseguida. Bueno, primero hay que ganar. La Levante estará jugando también mucho como nosotros, saldrán a morder con su adicción y bueno, será un partido disputado y ojalá tengan la suerte de cara y el equipo esté concentrado para ganar el partido. Perfecto, gracias y suerte, Pau. A ti. Bueno, yo creo que victoria importante no solo por los tres puntos sino por también haber podido remontar ese 1-0 con el que empezaba el España. Sí, la verdad que estamos contentos por esta victoria. Ha empezado muy bien el español creándonos ocasiones. Al final se pusieron por delante. Pero bueno, a raíz del gol hemos sabido llevar muy bien el partido y bueno, hemos podido conseguir estos tres puntos en este campo que la verdad que no era fácil y bueno, ahora habrá que seguir. En lo personal imagino que contento, ¿no? Aprovechando todas las oportunidades que estás teniendo ahora y además yo creo que rindiendo con creces, ¿no? Bueno, estoy muy contento por la oportunidad que me está dando el míster y el club y nada, yo en cualquier momento que salga a jugar un minuto, sea un minuto, sea 90, lo voy a dar siempre todo porque este club es el que me lo da todo y nada, yo voy a seguir trabajando duro para poder estar ahí. En estos momentos queda partido, está jugándose el Real Sociedad. Barça gana la Real Sociedad. ¿Hay liga? Bueno, no sabía si me lo acabo de saber ahora mismo. Bueno, la jornada todavía no ha acabado, veremos al final de esta jornada y bueno, nosotros vamos pasito a pasito, que es la única manera de avanzar. Y a la última, el miércoles, el Calderón va a ser una olla a presión. ¿El equipo confía en la remontada? Bueno, la verdad que sí, tenemos un gran equipo, todos los jugadores estamos muy motivados y bueno, venimos con mucha confianza después de estos partidos y bueno, la verdad que todo se decide el miércoles. Gracias y suerte.